¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que quien no conoce el muño de la estrella del norte, amigo y amiga, aquella gran serie que aquí he llegado bastante tarde con muchísima censura... ¡Oh! Me ha dado mierda. Con muchísima censura, el juego está ambientado en la serie, en parte del anime. Dios, la verdad es que el juego está muy guapo, el desafío ya me han dado, no lo voy a superar. ¡Ahí estamos! No lo voy a superar, pero la verdad es que quiero por lo menos llegar hasta el final del nivel. ¿Este qué dice? Nos harían a palos, ¿no? No, aquí es donde hay que ir para derrotar al boss. Y este es el boss. La verdad es que hay que estar muy concentrado. Ha sido una pequeña putada de que me hayan dado ya dos golpes. En cuanto a las otras versiones, las otras versiones están súper censuradas. La serie es una de las más gores de anime que ha habido. Está censuradísima, me cago en la leche. A ver si me sale... ¡Uy, uy, uy! De hecho, en otra versión este jefe es como verde. Y ahora aquí estamos encontrando un jefe prácticamente normal, ¿no? Haces ataque de... ¡Ah, tío! De cogerte. Mira que juego es súper difícil. El desafío no lo he superado. Pero la verdad es que yo me voy a quedar jugando a este grandioso juego. Ahí salpicando, salgue como nadie. Porque me ha gustado muchísimo. Y voy a echarle un rato. Así que, amigos y amigas de YouTube, yo me despido aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!